Me fui con un conocido. Y desde ese día, mi familia no sabe nada de mí. Conoce mi historia. Hola, mi nombre es José Israel Torres Medina. Nací el 22 de junio del año 1981. Yo desde el 19 de junio del año 1996. A la edad de 14 años, en la actualidad tengo 42 años, llevo 28 años sin ver a mi familia. El día de mi descanso, yo me fui con un conocido, al cual por apodo le decían el sapo. A los 15 días de mi descanso, el sapo regresó a su casa, y le dijo a mis familiares que yo me quedé en Guadalajara. Y él no les dio más datos sobre mí. Mi familia por su parte, comenzó a buscar hasta Guadalajara, sin obtener respuesta sobre mi paradero. Tiempo después a mis familiares les dijeron que me vieron en San Juan de los Lagos. Mi familia se dirigió hasta San Juan de los Lagos, y todo fue sin respuesta sobre mí. Mi hermana Laura, puso la denuncia en el Ministerio Público, mi número de expediente es, 3612011, en Prevención Social, de la ciudad de León, Guanajuato, México. De igual manera mi familia me sigue buscando, por su parte el 2 de enero del año 2021. Mi hermana se encuentra una fotografía, en un grupo de personas desaparecidas, de un hombre, que mi familia piensa, el 99% de probabilidad que sí soy yo. Por acciones familiares y tomando en cuenta, que la calle nos envejece mucho. Mi mamá solo le falta encontrar a esa persona, y checar su pierna derecha, arriba de la rodilla, yo tengo un lunar negro en forma de pasa, o una luneta. Mi hermana por su parte, se comunicó con la persona que subió la foto. Y la señora le dijo, que ella tomó la foto, de unos vídeos que suben, donde le llevan comida, oración y ropa, a las personas que están en el canal, en la ciudad de Tijuana. Mi hermana me busca en muchos grupos de Tijuana. Mi familia lleva 28 años buscándome, ellos seguirán así, yo lo sé, y le agradezco a este grupo, por el apoyo para mi localización, bendiciones para todos. Comparte este vídeo, para que llegue a muchas personas. Y si alguien tiene alguna pista, o alguna información que pueda llevar a mi familia con mi paradero, te pido que no te quedes callado e informa. Puedes enviar un mensaje anónimo a esta página, o al colectivo de búsqueda, todos somos Eric Carrillo. Ellos lo manejarán con absoluta reserva. Ten por seguro, que no vas a tener ningún problema con nadie. Todo lo contrario. Con tu información mi familia quedará completamente agradecida contigo. Muchas gracias por dedicar de tu tiempo a escuchar y compartir mi historia. Que Dios te bendiga siempre. Gracias por tu colaboración.